El congresista Santiago Gastaño Duy lanzó duros calificativos en contra del gobernador regional de Piura, Reinaldo Gilbeck, y la ex-militante del Partido Nacionalista, Marisol Espinosa, esto en su visita por Piura para las inspecciones de los avances de la vía de evitamiento de la zona oeste de la ciudad. Asimismo, el congresista resaltó que la región, en cuanto a medidas de prevención contra el fenómeno del niño, está muy lento por falta de capacidad y gestión del gobernador Reinaldo Gilbeck. Es por ello que el gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, se está encargando de ejecutar las obras de prevención. Mira, yo creo que vamos un poco bastante lento, ¿no? Y es por eso que el gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, y a través de los otros ministerios, como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, tomaron la decisión de ejecutar ellos las propias obras. Hoy día, por ejemplo, hemos amanecido con obras de limpieza en causa de los ríos, por ejemplo, el río del Puente Sánchez Cerro. Hace unos días estaban en el Puente Bolonesi, ¿no? Entonces, ante la falta de capacidad de gestión regional, el Ministerio de Agricultura ha tenido que tomar esas decisiones. Acordémonos que el gobierno regional tiene un nivel de ejecución bastante bajo, está creo que por el orden del 28%, ¿no? Cuando estamos a dos meses de terminar el año. Entonces, no creo que termine el año con un 90, 98%, que debería ser lo óptimo, ¿no? Entonces, la situación es que el gobierno central ha tomado la decisión de iniciar los trabajos de prevención, no solo en el río Piura, también en el río Sechura, también en temas de los canales mayores. Entonces, hay un trabajo, hay inversiones interesantes que se están haciendo en temas de prevención, lo que sí sería bueno hacer un llamado a las autoridades regionales locales para hacer una alianza todos juntos en temas de prevención. Asimismo, Gastaño Duy mencionó que el gobierno regional, como institución, no tiene la capacidad que si la tienen otras instituciones como el Ministerio de Agricultura. Él es nuevo, él recién tiene 10 meses, pero como institución, yo creo que sí tiene algunos problemas. El gobierno regional no tiene esa capacidad de gestión que de repente tiene otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, ¿no? El Ministerio de Agricultura en los últimos meses lo hemos visto muy activos, ¿no? Haciendo muchas zonas de prevención. Igual, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda en lo que es los canales al interior de la ciudad. Hemos descolmatado ya algunos canales importantes como el Petro Perú, como el Turquía, ¿no? Y seguimos descolmatando, no solo en la provincia de Piura, sino también, por ejemplo, en lo que es Sillana. Han venido también, por ejemplo, el Ministro de Transporte para ver el tema de las carreteras. El sábado, por ejemplo, estuvo acá el viceministro de Transporte para ver el tema del puente que cruza la quebrada del gallo. Por otro lado, el legislador recalcó que el tema de Marisol Espinosa es un cálculo político, debido a que ella se retiró en la primera semana de septiembre, por lo cual estaría habilitada para formar parte de cualquier agrupación o partido político. La primera semana de septiembre, con lo cual estaría habilitada para postular por otro partido político, ¿no? Entonces, si ella ha hecho ese cálculo político, no queda otra cosa que le sale suerte, le sale éxitos en su nuevo proyecto político que ella piensa. ¿Pero el fujimorismo estaría al alcance de sus convicciones políticas? Habría que preguntarle a ella, ¿no? Yo no podría responder por ella, ¿no? Si ella ha decidido en nuestro partido para postular por otro organismo político, no sé cuál será, porque se especula que sea Fuerza Popular, porque ella no ha dicho todavía con quién sería, depende de ella, ¿no? Entonces, en todo caso, yo creo que como paisano de ella, habría que desearle suerte en su próximo proyecto político, ¿no? No hay que ser tan poco mezquino, ¿no? Yo creo que ella todavía tiene una carrera política por delante, que es una persona joven, creo que ha hecho las funciones que le ha competido en desempeñar, creo que lo ha hecho bastante bien, en todo caso, será su decisión si se aleja de la política o si se mantiene en política, pero ya trae de otro partido político.